Esta canción se titula Pero Llega al Cientú. Mi pobre corazón, mientras se amarguen, ¿qué haces decisión? Dentro de mi cuello, me desvaneció, porque no estaba así. Lastimado, ofendido, derrotado, detentido, disfrutado por culpa del amor, y le encontraba afligido. Destruido, destruido, agregado por culpa del amor. Pero mirarte tú y olvidé lo que sufrí. Y volví, 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 volví. Y así te encuentro dos al fin. Y así te encuentro dos al fin. Y así te encuentro dos al fin. Destruido, derrotado, resentido, disfrutado por culpa del amor. Y así te encuentro dos al fin. 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 Y es que llegaste tú, con la batida de Dios, que has ganado de Jesús, que has ganado de Jesús, que has ganado de Jesús, que has ganado de Jesús. Y es que llegaste tú, con la batida de Dios, que has ganado de Jesús, que has ganado de Jesús.